Así para la subida y todo ¡Adiós! 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 ¿Se ve que sí? ¿El tercero? ¿El tercero? ¿El tercero? ¿Qué.? ¿El tercero? ¿Qué? ¿Estásisểu? ¿electмотрите? ¿En dónde venía? ¿De qué? ¿En dónde vечь? ¿No? ¿Ey. ¿No se acusaste? ¿ güzel? ¡Suscríbete! 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 Ese debía ser el tramo técnico que decía Miguel en su crónica. ¡Qué bello! ¡Suscríbete! 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 Ahí, ahí. Buenas curvas, ¿eh? Uh, le damos un mensaje a Miguel. Bien, Miguel. Buena la senda del cartero. Muy buena. A lo mejor nos ve y hemos venido aquí porque la hizo él, ¿no? A Miguel Viana. Eso es. Saludos, Miguel. Estamos aquí por ti. Y por Rocho. Bueno, y por Rocho que la hizo primero. Pero bueno, yo el bloc de Rocho no lo he visto. He visto a Miguel. Será que no tiene.